Venga, en un sorteo de lotería Observamos la cifra En la que termina el órgano En la que termina, puede ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 Y te preguntan ¿Cuál es el espacio muestral? El espacio muestral es este Te puede salir cualquiera de esos números Ahora El espacio muestral de los Menores de 5 es 0, 1, 2, 3 y 4 ¿Qué más? 0, 2, 4, 6, 8 0, 2, 4, 6 y 8 ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver ¿Qué es la unión? ¿En el conjunto de números iguales que ha salido en el A y en el B? No Los que están Menores que 5 En alguno de los dos No, tú no has dicho eso Serían los que son Menores No, y no O O ¿Pero no es las dos cosas juntas? No Sí O O pares O sea Cojo todos los números Y los meto en un saco ¿Qué números quedan en el saco? El 0 El 1 El 2 El 3 Y el 4 El 0 ya lo he metido El 2 también El 4 también El 6 Y el 8 Estos números O son pares O son menores que 5 O El 6 Es par El 4 es par El 3 No es par Pero es menor que 5 El 2 es par El 1 No es par Pero es menor que 5 El 0 es par O O O O O Unión es O U O U O ¿Os acordáis de la canción? U O U O Unión O U O U O Unión O Unión O Un I O U O Unión O U Unión O O Se te olvidará ¿O te acordarás? Después vayas en alejado Venga, otro A intersección B A intersección B Los que están En los dos a la vez Cancioncita In In Intersección In In Intersección In In Intersección In In Intersección ¿Diga? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Sí? ¿Qué pasa? Sí Vale ¿Sí? Vale Vale, 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 no, si lo tengo aquí ya, yo se lo doy, se llamará esta tarde o mañana por la mañana más tarde, vale, vale, ok, vale, ok, bájale. Vale, muy bien, venga a ti Mari Carmen, cuidado, seguimos, y, y, intersección, y, y, is going to live in Madrid, is going to live, pss, 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 los que están en los dos a la vez. ¿Qué números están aquí y aquí a la vez? El cero, dos y cuatro. Estos son a la vez menores que cinco y pares. Ahí, entonces, ¿el otro cuál era? O pares. Ah, se ponen los menores de cinco y los pares, que también sean mayores. Ah, vale, que ya está. Es que aquí tienen que cumplir las dos condiciones. Pero se supone, es que yo me lío, es que unión creo que son los dos juntos. Son los dos juntos. Vale, a contrario. ¿Cómo? El contrario de A sería mayor o igual que cinco. ¿Qué sería? El seis, el siete, el ocho y el nueve. No, el cinco, el seis, el siete, el ocho y el nueve. ¿Vale? ¿Qué más? Lo contrario de B sería impar. No par. Uno, tres, cinco, siete, nueve. ¿Qué más? La unión de estos sería lo que están en los dos. Serían todos juntos. Los metes en una bolsa. Uno, tres. A contrario, unión, B contrario. Uno, tres, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Profesor, sería el contrario de esto. ¿Cómo? Que sería el contrario de eso. No, la unión de estos dos. Metes todos los números en una bolsa. Es que A, contrario. Vale, vale, vale. Y ahora A, contrario, intersección, B, contrario. ¿Cuáles están los dos a la vez? El cinco, el siete y el nueve. ¿Y ahora qué te piden? Probabilidad de cada uno, ¿no? Bueno, y si tuviera que calcular la probabilidad, la probabilidad de esto sería cinco de diez. De esto sería cinco de diez. Casos favorables, cinco partido casos totales, diez. De la unión, de la unión, de la unión, de la unión sería siete de diez. De la intersección sería tres de diez, tres favorables de diez posibles. De este sería cinco de diez, cinco de diez, siete de diez y tres de diez. Y eso es todo lo que tengo que decir.